Ahí viene entrando Marcos y el Noemi Bueno, un aplauso a la futura mamá Que viene en este momento ¡Eso! Un aplauso a la gente de 11 Vamos a ver un servido a la chiquita Ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Ay, chiquito! ¡Los chicos! ¡Los chicos! ¡Ay, Dios! ¿Qué tenemos acá chicos? Vamos a ver, tío Carlos ¡Sí va a ser tío Carlos! ¡Un aplauso! ¡Aplauden a la futura mamá! ¡Aplauden! ¡El futuro papá! Vamos a ver cómo se siente usted en esta tarde ¡Alto! ¡Alto! ¡Sí! ¡No es cierto! ¡Ay, mire! ¡Quieren llorar! ¡No lloren! Y sé cómo se siente como papá Aplausos 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 Y dice que llegó a las 10 de la noche, ya hoy amaneció, ya me dije, yo voy a ir con Marcos, ¿verdad? Y entonces aquí estoy, gracias Marcos por invitarme, no importa la hora del día, pero sí es muy lindo cuando uno le toma en cuenta, le toma ese cariño a la persona, ¿verdad? Yo no soy una gran persona, soy una persona humilde, pero con mucho cariño, ¿verdad? Estoy ahí compartiendo con ustedes, gracias también por Huilde también, me han invitado también allá por el cantón B, por ahí, estuvimos también, también estuvimos también aquí con la Kelly también, estuve presente también, ya con este, con Marcos, gracias Marcos, gracias Huilde por tomarme en cuenta, muchísimas gracias, ¿verdad? Y eso es muy importante, ¿verdad? Un aplauso para Huilde. ¡Bravo! No dejar atrás a Romario, a las familias de los barrios. ¡Un aplauso a Romario! ¡Celoso, celoso, celoso! Bueno, ¿usted por qué? Porque gracias por su amistad, gracias por el cariño que usted me tiene hacia mi persona, ajá, gracias, porque le dijo Romario, quiero abrir mi canal, mucho gusto y a Luz, aquí estoy. Y le di, el canal. ¿Qué falta Romario? ¿Qué falta Romario? Gracias por tomarme en cuenta. Hombre, yo digo eso. Sí, ustedes, sí, díganme, ay, lamenta, chuca, hombre, si no sepan, los deten perros. Sí, yo te amo. Pues sí, eso es gracias por Romario y también madre, oh, Huilde, dice, yo quiero abrir mi canal. ¿Puedes abrir mi canal? 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 ¿Puedes abrir con Roma? ¿Cómo? ¿Puedes abrir con Roma? No, porque yo no quiero, hombre, no es mentira, no es mentira. Gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar con la actividad. ¿Cuántos tienen regalos? ¿Nadie quiere regalos? La chica ya primera levantó la mano. Bueno, ¿qué dice qué? Dejemos la mesa un lado. Yo quisiera que avanzaran bien, poner las sillas aquí, miren, una fila. Una fila de sillas acá también y al momento de la refacción o de la cena, no sé, ¿verdad? Ellas se vayan a su mesa. Yo quisiera que se pongan las sillas sin fila y otra fila para acá para que se preparen ahí los chicos ahí, pero las señoritas solo van a llegar a sentarse. Yo quisiera que dejara un poco la mesa, ¿de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, después vamos a comer, porque después... Bueno, ya acabamos la comida, ya acabamos la comida, ya acabamos la comida. ¿Qué es usted? ¿Voy a dar comida primero y después vamos a comer? Bueno, el patrón dice que primero van a comer, dice, entonces, quédate, 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 quédate. Un momento, caen a hacer su lugar. Dicen que ahorita van a servir y después hacemos la actividad. ¡Un aplauso! Bueno, buen provecho a cada uno de ustedes, porque uno y él tienen hambre, ¿verdad? Entonces, buen provecho a las personas que estuvieron con esa invitación, ¿verdad? Y entonces, el patrón dice que hay que comer, dice, entonces, a servir en este momento la mesa. Y luego veremos. Bueno, los que ya comieron, levanten la mano. El pibe almorzó. Bueno, después del muestro vamos a hacer los retos. Sí, ¿verdad? Así es, patrón. Bueno, entonces, ya después del muestro vamos a hacer los retos, ¿verdad? Y ojalá que todos vamos a participar. Y así es que buen provecho a cada uno de ustedes que están presentes. Y veremos en el próximo. Eso. Bueno, entonces, ya la chica está sintiendo. Toda la canción. Toda la canción. Toda la canción. Bueno, el día de hoy, pues, ustedes saben que yo soy muy sentimental. Yo soy así y hoy estoy hablando acá. Pero la verdad, no tenían planeado esto, ¿va usted? No, ni yo. No estaba nada de planeado. Y acá a las personas que vayan a ver el video, pues, gracias por estar acá con nosotros también, ¿verdad? Y se les agradece bastante y a la vez un poquito me siento mal porque no nos dijeron nada de nada. Y entonces no nos... Bueno, yo no me pude lo que es organizar más un poquito en el sentido de que tal vez hubiéramos hecho algo más para compartir aquí con ellos y con todas las personas que les van a ver, ¿verdad? Pero, la verdad, quiero que sepa China. Ella mira a veces los videos. La familia. De que ella no está sola. Siempre está Dios por delante. Y siempre yo aquí, ¿va? Aunque sea en algo que yo pueda, pues, siempre la voy a apoyar. Y vamos a seguir luchando. Como les he dicho, estamos todos juntos, pero nos revuelto. Y la verdad, para mí, le tengo mucho aprecio. Es la esposa de mi hijo. Ya son dos niños, ya son una familia. Y pues, ahí sí que a luchar y que sigan para adelante. Esos son todos mis deseos para ellos. Y que venga lo que venga y pase lo que pase. Ahí vamos a estar siempre con ellos. Y se les agradece a todos. Y se les agradece a todas esas personas que nos van a ver. Y que no se sientan mal ellas, porque ahí vamos a estar. Nadie es perfecto. Nadie. Solamente Dios. Siempre pasan cosas, cositas, grandes cosas. Pero eso lo pasa en cualquier lado, en uno o en cualquier familia, ¿verdad? Pero bueno, estas son mis únicas palabras. Y ya no tengo más. Sí, se entiende. Sí, sí. Bueno, ya. Bueno, amigos, entonces yo creo que yo termine el video platicando. Yo creo que acá me despido con mis palabras. Nos vamos a ver a los siguientes. Comenten, dejen sus likes ahí. Y siempre toquen la campanita. Y adiós. Bendiciones. 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 Gracias.